Hola, ¿cómo estás? Muy contento, agradecido con la oportunidad que me han brindado, con muchas ganas de trascender y dejar una huella acá en el club. Con mucha responsabilidad, sé que va a ser complicado el ganar el puesto, pero dejaré todo en la cancha y bueno, es algo que es un sueño de chico, entonces darle con todo. El ser campeón, ser el goleador del equipo y bueno, el apoyar siempre al compañero y ser cada día mejor. Sí, estuvimos ahí platicando y igual es la misma responsabilidad aquí, con la que estuve en Tampico, pues la tendré acá. Bueno, el día a día en los entrenamientos, el darlo todo, siempre dispuesto a mejorar y a las indicaciones del profesor. Bueno, fue una etapa de mi carrera muy importante. Siento que necesitaba ese roce de mi carrera A. Los compañeros fueron muy apegados, muy solidarios, entonces me ayudaron mucho en el proceso. He platicado mucho conmigo, grandes personas. Bueno, todo eso se queda en uno y aprende de los mejores. Entonces, muy agradecido con todos los compañeros y toda la directiva de allá. Me tocó cumplir todos los procesos y bueno, es algo que es importante para los jugadores el salir un poco de la zona de confort. Algunos si brincan rápido a primera edición, otros no, entonces la constancia y bueno, no desesperarse. Bueno, es bueno para nosotros los jóvenes y para los que vienen. Igual, tomo mucha responsabilidad el que los jóvenes vean las ganas que tienen los mayores. Este, me toca estar con grandes jugadores y bueno, aprenderles los mejores. Sí, claro, siempre ha sido el objetivo. Me sueño ser campeón con Santos desde mi chiquito, desde que llegué, entonces es una gran motivación para mí.